Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de inglés, vamos a continuar con esta, respondiendo el libro pues de este tercer cuatrimestre, voy a compartirles pantalla del libro, entonces la clase pasada terminamos de responder la unidad número uno, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número dos, que corresponde al título de la unidad, que es este, el nombre de la unidad es shopping, ok, que creen que significa shopping, vean el cuadro, bueno perdón el dibujo, la imagen, que está haciendo la chica, que está enseñando ropa, si verdad, ropa nueva, está enseñando como lo que compró, no, o lo que va a comprar, tal vez esté en una tienda, porque están los signos de interrogación, no se decide si amarilla o roja, podría ser no, entonces se refiere a compras chicos, shopping son compras, no sé si alguna vez ustedes han utilizado ese término de decir, este, voy a ir de shopping, no, de broma o de lo, o como ustedes quieran decir, pero dicen voy a ir de shopping, significa que van a ir de compras, entonces shopping son compras y ese es el nombre de la unidad número dos, ok, vamos con el primer ejercicio, the first exercise from the unit two is number one, what kind of shopper are you, take the statement that describes you, que tipo de comprador eres tú, palomea él la declaración que tú creas que te describe, tenemos dos, cuatro, cinco opciones, number one, I often buy things that I never use, the next one, I don't like shopping, so I don't do it very often, the next one, I can never decide what to buy, the next one, I make a list before I go to the shops and I stick to it, y el último, I'm careful with my money and I only buy things that I need, quiere decir, con cuáles de estas declaraciones ustedes se identifican, la primera, seguido compro cosas que nunca uso, la siguiente, no me gustan las compras, así que no voy o no lo hago muy seguido, siguiente, nunca puedo decidir qué comprar, siguiente, hago una lista antes de ir a las compras y palomeo lo que necesito, y la última, soy cuidadoso con mi dinero y solo compro cosas que yo necesito, yo podría por ejemplo algunas veces, algunas veces yo caigo en la primera, ¿no? I often buy things that I never use, algunas veces compro cosas que después no me las pongo, no las uso, ¿no? Podría ser esa, y también la última, también, I'm very careful with my money and I only buy things that I need, solo cuido mi dinero y solo compro cosas que necesito, pero si alguno de ustedes se identifica con otras, pues también puede, puede palomerlas, las que ustedes crean en su libro físico, palomen con las que se identifica, ¿ok? Entonces ahí está algunas de las razones para hacer, para descubrir qué tipo de compradores somos. Let's go with the next exercise number two. Some people love shopping and others hate it. Why? Some people love shopping and others hate it. Why? Algunas personas aman las compras y otras las odian. ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué. Dice, watch this short video about bad consumers and smart consumers. Which kind of consumer are you? Dice, knows how much they can spend. Finds out about something expensive before they buy it. Buy something because the shop assistant tells them to. Dice, ¿sabes cómo, cuánto puedes gastar? Encuentras algo que es caro antes de comprarlo. Compras algo porque el asistente de tienda te lo dijo. O sea que si nos dejamos influenciar por lo que nos dicen los compradores y caemos en el, en la trampa de comprarlo o solamente, o sabemos cuánto dinero tenemos, podemos gastar o escogemos lo barato que haya en las tiendas. No sé, dependiendo, ¿no? Pero vamos a ver este video corto acerca de los consumidores buenos y los malos y qué tipo de consumidores somos. ¿Ok? Pay a ti. No, 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 si vayas a un producto sin superprando y no pido por qué, sino porque eres un malo consumidor. La consumidores mal informados en la manera que el usuario influencia su decisión. Una flasha ad o una alta calidad de negocio puede hacer que te crees que necesitas algo, pero si sabes lo que están tratando de hacer, no te harás mal decisiones y no te harás mal y no te harás mal consumo. Y el usuario sabe sus derechos. No tienes que tener que tener un buen producto y servicios o un usuario o un usuario o un usuario o un usuario te harás mal. Miriam, ¿cómo te harás tanto de ser mal consumidor? Bueno, Caelan, yo escucho a ti. Ok, chicos, vamos a escuchar el audio y, bueno, el video, vamos a verlo y escucharlo por segunda ocasión. Y ahorita vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo porque habla acerca de bad consumers and smart consumers, ¿ok? Malos y buenos consumidores. Pay attention again and listen the audio. Watch the video, please. Si, sir, introduce. Es un buen consumidor. Este es un buen servicio. Pero un consumidor vale un 40 cada día suave. O, no estoy 울de mejor simplemente para comprender las ventas. No teaces aullos eso sin hacerle investigar. No te comprar algo que sólo sea un pedido te decía. Fue también lo que sea un buen consumidor. Exactly, a smart consumer is well informed on the ways the seller influences their decision A flashy ad or a high powered sales pitch might make you think that you need something But if you know what they're trying to get you to do Then you won't make a bad decision and you won't be a bad consumer Yep, and the smart consumer knows their rights You don't have to settle for low quality goods and services or a seller treating you badly Miriam, how do you know so much about being a bad consumer? Well, Kaelin, I've watched you shop I just went and I bought this like $50 shirt, it was so good Okay, chicos, vamos a irlo deteniendo poco a poco a ver qué es lo que nos va diciendo, ¿ok? Anyone can be a smart consumer Anyone can be a smart consumer ¿Qué creen que diga? Anyone can be a smart consumer Cada uno de nosotros puede ser un buen consumidor Al igual que otros pueden ser malos consumidores O también nosotros podemos ser malos consumidores El smart consumer takes more thinking See, a smart consumer knows how much they're allowed to spend Él dice que el buen consumidor Knows how much money can spend Sabe cuánto dinero puede gastar Right, you don't go into a store and buy some overpriced item Just because you want to Dice la chica que no solamente vas a una tienda solamente porque quieres, ¿no? Necesitas dinero That's being a bad consumer Ese sería un mal consumidor Ir de compras Sin distribuir tu dinero Sin nada más llevar dinero así de donde sea Para gastarlo en compras, ¿no? The smart consumer is well informed On the good or service they're about to buy El buen consumidor sabe lo que necesita comprar y lo compra You don't make big purchases without doing research When you don't buy something just because a salesperson told you to Ahí dice que tú no vas a una tienda Y escoges o compras algo solo porque el seller El vendedor o de sell O, ajá, shop assistant O el asistente de tienda O el vendedor te dice que lo compres, ¿verdad? Again, that's being a bad consumer Eso sería a bad consumer, un mal consumidor Exactamente A smart consumer is well informed On the ways the seller influences their decision Ajá, dice que el buen consumidor Es el que está bien informado, well informed Y le solamente pide ayuda al consumidor Pero la decisión la toma Al vendedor, perdón Pero la decisión la toma el vendedor El consumidor, ¿verdad? No el vendedor Bueno, ahí dice que no te dejes influenciar Por lo que te digan los asistentes de tienda Los vendedores Te pueden decir que una playera Una prenda se te ve bien Pero no dejas que ellos influencien En tu decisión de si te la llevas o no Eso sería un mal consumidor El consumidor inteligente sabe que es lo correcto Le dice que, ¿cómo sabe ella que él es un mal consumidor? Y le dice que, bien, Kay Creo que se llama Kyle, ¿ok? Yo te vi haciendo las compras Y se dio cuenta que era un mal consumidor Por eso el chico hace como la reacción así De, me cachaste en la mentira O algo así, ¿no? Es un mal consumidor Entonces, ahí está el video acerca de About the shopping, guys Acerca de las compras Let's go with the next page The next page is page 18 Page 18 About the reading exercise Vamos con los ejercicios de reading Number one Look at the things that teens No, look Look at the things that teens spend their money on Which one do you spend most money on Compare your results as a class Look at the things that teens spend their money on Which one do you spend most money on Compare your results as a class Mira las cosas que los adolescentes En las que los adolescentes gastan su dinero ¿Cuál? ¿En qué? ¿En cuáles de estas es las que gastan su mayor? O la mayor cantidad de dinero Compara tus resultados con una clase Accessories Books Clothes Going out Shoes Video games Hay adolescentes que gastan más dinero en accesorios En libros En ropa En salidas En zapatos Y en videojuegos Si ustedes me preguntan a mí ¿En qué gasto yo más dinero? Sería clothes Ropa Y going out Salir con mis amigos ¿No? Esas serían las dos cosas En las que yo gasto más dinero Debería de ser libros También Pero la verdad es que Los libros Pues los Me los prestan O son libros digitales Entonces no gasto tanto en libros Ni en accesorios Ni zapatos Si tengo Pero pues también no es como que gaste mucho en zapatos ¿No? Pero entonces lo que En lo que gasto más es en clothes En going out Ropa Y salidas con amigos Entonces ustedes chicos ¿En qué gastan más dinero? En accesorios Las chicas En ropa Las chicas En videojuegos Los chicos En zapatos También pueden ser los chicos ¿No? Tenis Zapatos Videojuegos Y accesorios Y ropa Queda más como para las chicas ¿No? Entonces A ver vamos a En la clase de Zoom Les voy a preguntar ¿En qué gastan más dinero? ¿Ok? The next exercise Number two Are there Other Are there other things You spend Your money on that Are not in the box? Are there other things You spend your money on That are not in the box? Hay algunas otras cosas En las que ustedes Gastan su dinero Que no están en la caja Bueno en este cuadro Que Que vimos ahorita Además de estas cosas ¿En qué otro En qué otro En qué otras cosas Gastan su dinero chicos? A ver Este Cuéntenos O dijo Díganos ¿En qué otras cosas? En la clase de Zoom Me van a decir ¿Qué otras cosas Gastan dinero? Podría ser No sé ¿Qué será? En gorra Bueno Serían accesorios Este En partes En No sé En mantenimiento Para una moto Una cuatrimoto Para un auto Si alguno de ustedes Tiene auto Este En sus mascotas Por ejemplo Podría ser ¿No? Gastar dinero En las mascotas No sé Entonces Ahí piénsenle Y ustedes me van a decir ¿En qué otras cosas Además de esto Ustedes gastan su dinero? The next Exercise number three Where do you shop For the things you buy? Put the places in order From one to four Compare your results As a class Which place is the most popular? Where do you shop For the things you buy? Put the places In order From one to four Compare your results As a class Which place is the most popular? ¿Dónde es Dónde haces tus compras O sí ¿Dónde o en cuáles tiendas Compras tus cosas? Pon los lugares en orden Del uno al cuatro Y compara tus resultados Con una clase ¿En cuál lugar es el más popular? Tenemos aquí Four places chicos Cuatro lugares Shopping centers Online Department stores Y small shops In your area Centros de Bueno Centros comerciales En línea Tiendas departamentales O pequeñas tiendas locales Es decir Tiendas locales Se refiere a las que hay En tu colonia Alguna tienda de ropa De zapatos De accesorios Podría ser que En una de esas Ustedes gastarán Su Este ¿Cómo se llama? Su dinero O Hicieran sus compras Entonces A ver Por ejemplo Yo Si ustedes me preguntan A mí En qué ¿Cómo gastaría Mi ¿Cómo ordenaría Este Estas Tiendas? En la Primero En primer lugar Pues yo escribiría Shopping centers Que es el primer lugar En donde compro ropa En los centros comerciales Después En pequeñas tiendas En mi área Después En tiendas departamentales Y después En línea En línea Casi no he comprado La verdad Si he comprado Es porque lo he hecho A través de mis primas O así Pero que yo sepa Comprar en línea Aún no Todavía no aprendo Entonces todavía Sigo yendo a los centros comerciales También si hay algo Que me gusta En alguna tienda De ropa Cerca de mi casa O alguna En alguna zona local Pues también lo compro ¿Verdad? Tiendas departamentales Casi no me gusta comprar Porque además De que se me hace cara La ropa No me gusta mucho Y en línea Pues no me ha No me ha atrevido Porque Este Pues me han comentado Que cuando te la mandan A veces viene chica A veces viene grande Y que luego Para cambiarles un relajo Entonces Yo creo que ya Dependiendo de la De las personas ¿No? Entonces Ahí están Mis decisiones Ustedes ¿Cuáles son las que ¿Cómo las ordenarían Ustedes primero en línea Después en tiendas Departamentales En pequeñas tiendas Locales O en centros comerciales ¿Cómo las ordenarían Ustedes chicos? Entonces Escojanlas Y este Cuando las tengamos Cuando tengamos La clase de Zoom También me lo van a comentar ¿Ok? The next exercise Number Four What do you think American teenagers Spend most All the money on? Quickly Read the text And check your answers What do you think American teenagers Spend most Of modern money on? Quickly read the text And check your answers ¿Qué piensas Cerca de los adolescentes Americanos? ¿En qué es Lo que más gastan Su dinero? Rápidamente Le el texto Y checa tus respuestas Vamos a escuchar El audio De Spend 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 Gastar 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 Y ahorita Lo vamos a traducir Chicos Vamos a escucharlo Un par de veces Y en la tercera Lo vamos a ir traduciendo ¿Ok? Vayan leyéndolo Ustedes en su Libro físico Al momento que van Escuchando el audio Para que vean La pronunciación De las La pronunciación Correcta De las palabras Que es lo que me interesa Que pronunciemos Bien al momento De leer Porque en la clase De Zoom Vamos a practicar Lectura ¿Ok? Pay attention And listen The audio Please Unit 2 Reading A Spend 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 Paris London Milan New York These These The cities That Hold The Most Important Fashion Shows In The World The Designers Who Show Their Collections There Are The Most Successful You Know Their Names Versace Prada Dolce & Gabbana Armani Chanel Dior Taylor Taylor Who's That Isabella Rose Taylor Presented Her First Collection At New York Fashion Week In 2014 At The Age Of 13 That's Very Impressive And So Are Her Clothes In Addition To New York Fashion Week Isabella Also Designs Clothes For Teenage Girls For A Famous American Department Store Nordstrom When The Managers At The Department Store Saw Her Designs They Knew They Could Sell Them One Said She Is The Same Age As The Customer And She Understands What Teen Girls Want To Wear Her Fashions Are A Big Hit In Our Store B Survey Of American Teens We Asked 7,200 Teens Average Age 16 Amount They Spent On Fashion Autumn Autumn 2013 $995 Autumn 2014 $1069 What Did They Spend Their Money On Clothes 21% Food 20% Accessories 10% Car 9% Shoes 8% Electronics 7% Video Games 7% Music Music Movies 6% Events 6% Books Magazines 2% Furniture 1% Other 3% Favourite Favourite Shopping Shopping Brands Nike 22% American Eagle 8% Forever 21 7% Ralph Lauren 6% Favourite Shopping Websites Amazon 32% Nike 8% eBay 5% Nordstrom 2% C Shopping Centres FAQs Did You Know There Aren't Many Places To Sit In The Common Areas Of Shopping Centres People Can't Shop When They're Sitting So When You Want To Sit You Have To Go To A Cafe And Spend Money There The Escalators That Go Up And Down To Different Floors Are In Places Where Shoppers Have To Pass The Maximum Number Of Shops It Isn't Easy To Find The Exits In Shopping Centres This Way Shoppers Cannot Leave Quickly And Slow Music In Shopping Centers Makes People Shop More Slowly And Spend More Loud Fast Music Makes Them Hurry Ok Chicos Vamos a escuchar el audio por segunda ocasión por favor necesito que pongan atención en las palabras que no que no eh saben pronunciar o que para ustedes son nuevas acuérdense que en cada unidad hay vocabulario nuevo que tenemos que aprender entonces entre más vocabulario tengamos más verbos más podemos hacer una oración en inglés más podemos estructurarla o la podemos hacer más larga o podemos hablar incluso más si tenemos más vocabulario ok entonces por eso es importante que las palabras que no entendemos que desconocemos tratemos de escuchar su pronunciación pronunciarlas bien y aparte pues una extra en memorizarlas ok vamos a escuchar el audio por segunda vez y pongan atención porque en la clase de Zoom vamos a leer cada uno de ustedes para que yo escuche como pronuncian y los vaya corrigiendo el chiste es que no los corrija tanto que ustedes pongan atención en la pronunciación para que al momento de que ustedes lean lo hagan parecido o de forma correcta ok vamos a escucharlo por segunda vez chicos unit 2 mani chanel dior taylor taylor chanel chanel Gracias por ver el video. B. 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 Favourite Shopping Brands Favourite Shopping Websites Amazon Nike Ebay Nordstrom C Shopping Centres FAQs Did you know? There aren't many places to sit in the common areas of shopping centres. People can't shop when they're sitting, so when you want to sit, you have to go to a cafe and spend money there. The escalators that go up and down to different floors are in places where shoppers have to pass the maximum number of shops. It isn't easy to find the exits in shopping centres. This way, shoppers cannot leave quickly, and so they spend more money. Slow music in shopping centres makes people shop more slowly and spend more. Loud, fast music makes them hurry. Ahí está, chicos. Entonces, ahí tenemos la lectura del artículo acerca de shopping, de las compras, spend, spend, spend y los nombres de los otros cuatro parados. Ok? Entonces dijimos spend, 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 gastar, gastar y gastar. Ok? Voy a ir leyéndolo en inglés. Ustedes también vayanlo leyendo junto conmigo y vamos traduciéndolo a ver qué nos quiere decir en español. Entonces, París, Londres, Milan, Nueva York. Estas son algunas de las ciudades que concentran la mayor parte de, o la mayoría de la moda más importante en el mundo. The designers who show their collections, they are the most successful. You know their names. Versace, Prada, Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, Dior, Taylor. Taylor? Who's that? Dice los diseñadores quienes muestran sus colecciones ahí o son los que tienen mayor éxito. Tú los conoces o tú conoces sus nombres. Versace, Prada, Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, Dior, Taylor. Taylor? ¿Quién es esa o qué es esa marca, no? Dice, Isabella Rose Taylor presentó su primera colección en el Fashion Week de Nueva York o en la Semana de la Moda de Nueva York en el 2014 a la edad de 13 años, chicos. Nada más para que se den una idea del talento que tiene esta chica, ¿no? De diseñar ya ropa desde muy pequeña. Ni siquiera es mayor de edad. Tiene 13 años y ya presentó su primera colección de ropa en Nueva York. Entonces, pues ya son chicas que nacen con talento, ¿verdad? That's very impressive and so are her clothes. In addition to New York Fashion Week. No, a ver. In addition to New York Fashion Week, York Fashion Week, Isabella, aquí como que se equivocaron, ¿verdad? In addition to New York Fashion Week, Isabella also designs clothes for teenage girls for a famous American department store, North Strong. ¿Qué dice? Además de la Semana de la Moda de Nueva York, Isabella también diseñó ropa para las chicas adolescentes de una famosa marca, de una famosa departamento, de un famoso departamento, tienda departamental americana que es North Strong. Dice, cuando los managers de la tienda departamental vieron sus diseños, ellos sabían que podían venderlos. Uno de ellos dijo, ella tiene la misma edad que los clientes o que nuestras clientes. Y ella entiende lo que las chicas adolescentes necesitan usar o quieren usar. Su ropa o su moda es tan grande o será un gran hit en nuestra tienda, ¿no? Será un gran éxito, pues. Aquí tenemos en letter B, survey of American teens, lo que, en donde más compran los adolescentes americanos. Dice, we ask 7,200 teens, average age 16. Le preguntaron a 7,200 adolescentes de edades de 16 años. Amount de Spain on fashion. La cantidad de lo que gastan en moda. En el otoño del 2013, 995 dólares. En el otoño del 2014, 1069 dólares. Es decir, en un año aumentó, que será más de 100 dólares la cantidad de, no, perdón, sí, más de 100 dólares la cantidad de gastos o de dinero que los chicos fueron aumentando en sus compras en ropa. Entonces, what did they spend their money on? En qué es lo que más gastan su dinero? En primer lugar está clothes, ropa con un 21%, food, comida, 20%, accesorios, 10%. ¿Qué más? En el auto, 9%, shoes, zapatos, 8%, electronics, electrónicos, 7%, videogames, 7%, música and movies, música y películas, o cine podría ser 6%, events, eventos en 6%, books, magazines, revistas y libros, 2%, furniture, que son muebles, 1%, y en otras cosas, other, 3%, 3%. Las marcas favoritas de compra de estos chicos adolescentes. El primer lugar, Nike con 22%, American Eagle con 8%, Forever 21, 7% y Ralph Lauren, 6%. Favorite shopping websites. Los sitios favoritos de internet para compras. Amazon con el 32%, Nike el 8%, eBay 5% y Nordstrom 2%, 2%. Shopping centers facts. Did you know? ¿Sabías que? There aren't many places to sit in the common areas of shopping centers. People can't stop when they are sitting. So when you want to sit, you have to go to a cafe and spend money there. ¿Sabías que no hay algún lugar para que te sientes en las áreas comunes de los centros de compra? Las personas no pueden, no pueden, people can't shop. Las personas no pueden comprar cuando están sentadas. Así que cuando tú quieres sentarte, necesitas ir a una cafetería y gastar dinero ahí para que te compres un café y puedas sentarte. Entonces, es una estrategia, chicos. Las tiendas están diseñadas de esa forma para que puedas, tengas que estar comprando y comprando. No hay como que te compras y te vas a sentar en un lugar para que descanses de las compras que has hecho. No, no puedes. Si quieres sentarte, tienes que pasar a una cafetería, sentarte y tener que comprar algo para que te puedan dar acceso a la cafetería o a una mesa. Entonces, están estructurados de tal manera que siempre estés gastando tu dinero. ¿Ok? Dice, escalators that go up and down to different floors are in places where shoppers have to pass the maximum number of shops. Las escaleras en las que subes y bajas en los diferentes pisos de los centros comerciales están en lugares donde los compradores tienen que pasar un máximo número de tiendas para que si ves algo o para que más bien a propósito veas algo y quieras pasar a comprarlo. Entonces, también es otra estrategia de ventas. Y dicen, easy to find the excites in shopping centers. This way, shoppers cannot live quickly and so they spend more money on. No es tan fácil encontrar la salida en los centros comerciales. De esta forma, los compradores no pueden salir rápidamente, así que tú puedes gastar más dinero. Pero incluso aquí, a mí me ha pasado que cuando vamos a los centros comerciales para no ir a, estoy en un centro comercial y quiero buscar la salida, no es tan fácil de encontrar. Chicos, tengo que meterme ya sea por Liverpool o por alguna, por suburbia para poder tener un acceso de salida más fácil. Pero el chiste es que siempre tienes que pasar por alguna tienda para que veas algo que te llame la atención y así lo compren, ¿verdad? Pues obviamente ahí, como lo vimos en el video, smart consumers and bad consumers, malos y buenos compradores. Entonces, tenemos que ser smart consumers to not spend our money on, ¿verdad? Para no gastar nuestro dinero en, en todos los centros comerciales, ¿ok? The last one. Slow music is in shopping centers makes people show more slowly and spend more. Loud, fast music makes them hurry. ¿Ok? Slow music in shopping centers makes people shop more slowly and spend more. Loud, fast music makes them hurry. La música lenta en los centros comerciales hace que las personas compren más lentamente y gasten más. La música ruidosa hace que ellos se apuren. Entonces, ponen música lenta, chicos, para que este, para que ustedes de esa forma, pues, gasten más dinero y no estén presionados con la música. Porque incluso la música los puede hacer que, que gasten, este, que compren más rápido, que, que les moleste el ruido de la música rápida y, y quieran ir mejor a, a, o salirse. En cambio, la música lenta, pues, hace que, eh, sea un, como un momento agradable que están ustedes observando las, las tiendas y así no se presionen por las, porque tengan que salirse rápido de comprar. ¿Ok? Entonces, todo, todo, todo es una estrategia en los, en los centros comerciales, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Con la pregunta, zona de preguntas y respuestas, ¿verdad? Number five. Read a text again and answer the questions. Lee el texto de nuevo y responde las preguntas. Question one and two are about text A. Las preguntas uno y dos son acerca del texto A. Las cuatro ciudades que son mencionadas en el texto A son mencionadas porque son buenos lugares para visitar, la mayoría de los diseñadores exitosos viven ahí, o porque la mayoría de los, de los fashion shows, de los shows de moda pasan ahí. Sería esa la respuesta correcta, ¿verdad? Porque dice que los diseñadores presentan sus colecciones ahí y mencionaron las ciudades, ¿ok? Dice number two. Isabela's clothes are popular because, la ropa de Isabela es popular porque, she's only 13 years old, let her be, teenage girls like them, or let her see, she shows them in New York. La ropa de Isabela es famosa porque ella solo tiene 13 años, porque a los adolescentes, a las chicas adolescentes les gusta, o porque ella mostró su colección en Nueva York. Porque tiene la misma edad que las chicas adolescentes y ella sabe lo que les gusta a las otras chicas, let her be, ¿ok? The next question, question three is about text B. La pregunta tres es acerca del texto B. The amount of money American teenagers spent, la cuenta total de los adolescentes americanos que gastan. Let her A went up, aumentó. Let her B went down. Let her C stayed the same. El monto total del dinero que gastan los adolescentes americanos, bueno, de lo que gastan, letra A aumentó, letra B bajó, o letra C permaneció igual. No, ¿verdad? Aumentó, dijimos que había aumentado más de 100 dólares, de 890 y tantos dólares a 1.065 dólares. Entonces, aumentó. La siguiente pregunta. Question four and five are about text C. Las preguntas cuatro y cinco son acerca del texto C. What is the text about? ¿De qué se trata el texto? Problems shoppers have to head up shopping centers. Los problemas que los compradores tienen en los centros comerciales. Let her B, different things to do in a shopping center. Las cosas diferentes que hay que hacer en un centro comercial. O letra C, ways to make people spend money. Las formas para hacer que la gente gaste dinero. Esa sería la correcta, ¿verdad? De lo de las escaleras que estaban puestas de forma que recorrieras más tiendas, de la música que ponen para que gastes más. Entonces, de que no hay lugares donde sentarte para que vayas a una cafetería y gastes más dinero. Entonces, es esa letra C, ways to make people spend money. Number five. What happens when shoppers want to use an escalator in a shopping center? ¿Qué ocurre cuando los compradores quieren usar una escalera en un centro comercial? Letter A, they can find one very easily. Letter B, they go into lots of shops to look for one. Letter C, they must walk past lots of shops to get one. Ellos no pueden encontrarla fácilmente. Ellos pasan por muchas tiendas para buscar una. O letra C, ellos deben caminar o pasar por muchas tiendas para conseguir una escalera. Pues, they go into lots of shops to look for one. They must walk past lots of shops to get one. Podría ser letter C o letter A. No puedes encontrar la salida fácilmente porque también debes caminar o pasar a través de muchas tiendas para conseguir una, ¿no? Yo creo que sería letter C o letter A, cualquiera de las dos. Number six. Question six is a Vortex A, B and C. Which text mentions the same shop? ¿Cuáles tiendas muestran la misma? No, ¿cuáles párrafos muestran la misma tienda o mencionan la misma tienda? A y B, A y C o B y C. Ahora vamos a ver porque eso sí ya no recuerdo. ¿Cuáles textos mencionan la misma tienda? Creo que es la de Nordstrom. A ver, vamos a ver. Nordstrom la mencionaron. En el texto A, aquí está Nordstrom. En el texto B, pues ahí están varias. Nada más están las de Nordstrom. También están Nike, ¿no? En la letra, en el C. Aquí no menciona ninguna tienda, ¿verdad? Entonces sería A y B, ¿verdad? A y B. A ver, vamos a escoger A y B, letter A. Ok, A y B. Vamos a leer el download, chicos. When you answer multiple choice questions about the specific text, underline the key words in the question. They go back to the text and look for the key words on similar words. Finally, look at the answer choices again and decide which is best. Cuando tú respondes preguntas de opción múltiple acerca de un texto específico, subraya las palabras clave en la pregunta. Entonces, regresa al texto y busca la palabra clave o palabras similares. Finalmente, busca la respuesta, las opciones de respuesta de nuevo y decide cuál es la que más se adapta a la respuesta que tú estás buscando. Ok. Vamos con la siguiente ejercicio. Number six. Complete the text with these words. Tenemos brand, customers, department store, designers, escalators, excites, and floor. Vamos a ver algunas de las palabras que están aquí y las vamos a colocar en las, en los espacios donde creamos que son los lugares correctos. Ahorita checamos qué es brand, pero tenemos clientes, tiendas departamentales, diseñadores, escaleras, escaleras eléctricas, me parece. Salidas, pisos, brand. Déjenme checar qué es brand. Brand, ya lo debería de saber, pero lo olvidé, chicos. Brand. Vamos a buscar. What is the meaning of this word? Give me a second, please. Brand. The meaning of brand, guys, is marca. Ok. Marca es la, el significado en español de brand. Marca. Vamos a comenzar a revisar el texto. Low prices, big problems. Precios bajos, grandes problemas. I work in the woman, woman's fashion section of a big. Y es punto, ¿no? I work in the woman's fashion section of a big. Espacio. Trabajo en una, en la sección de moda de las mujeres de una, de un gran qué. Department store podría ser, de una gran tienda departamental, podría ser, ¿verdad? O podría ser también de una marca, pero vamos a ponerle department store. I enjoy my job, but not when there are sales. It becomes crazy then. They push and shut because they want to find cheap clothes by famous. Y es fácil. Disfruto mi trabajo, pero no cuando hay rebajas. Rebajas. Esto se vuelve una locura. Las o los se empujan y gritan porque ellas quieren encontrar ropa barata de famoso y espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ahí el, el, este, la palabra que nos falta? Esto se vuelve una locura cuando las que, los clientes, ¿verdad? Sería de costumers, los clientes se empujan y gritan porque ellos quieren encontrar ropa barata de marcas famosas, podría ser, o de diseñadores famosos. Podría ser brand o designers. Vamos a ponerle designers, de diseñadores famosos. Algunas personas solo les importa la o el marca, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Por ejemplo, if it isn't by Prada, they don't want it. It's also difficult to go up and down from the park for one part of the store to another because they are full of shoppers. Por ejemplo, if it isn't by Prada, they don't want it. Por ejemplo, si no es de Prada, ellos no quieren la prenda. It's also difficult to go up and down from one part of the store to another because es difícil también ir a un, a subir y bajar de una tienda departamental o de una parte de la tienda a otra porque el o la están llenas de compradores. Las escaleras, ¿verdad? O los pisos, podría ser. Vamos a ponerle escalators y ahorita checamos si es correcto o no. They go to all different in the stores. Ellos van a todos los diferentes que, salidas o pisos. Pisos, ¿verdad? Porque en todos los pisos hay tiendas. And they look for cheap things there. Y buscan cosas baratas ahí. They give me a headache. They give me a headache and I just want them to find the excites and leave. Ellos hacen que me duele la cabeza y yo solo quiero que busquen las salidas y se vayan. Entonces, pues ir a comprar es una cosa, chicos, pero ya trabajar en una tienda departamental, si les gusta la moda o si no les gusta la moda, pues sería interesante. Pero no en el momento de que cuando hay rebajas, porque nos está diciendo que aquí la gente se aloca, ¿no? De las compras. Se pelean incluso entre ellas mismas porque quieren conseguir lo más barato y lo de marca. Y lo demás, pues lo desechan porque no les interesa. Entonces, pues ahí están las preguntas y respuestas de esta parte de la lectura. Vamos con el siguiente ejercicio. Trabaja en parejas. Planea un día de compras y decide a dónde irás, qué es lo que vas a buscar y qué harás cuando termines. Ten cuidado. Tú tienes solamente un presupuesto de 100 euros cada uno y ustedes no deben gastar más de esa cantidad. Ok. Vamos con el ejercicio. The next page. The next page. 19. Página 19. Dice. Ah, no. Esto ya lo contestamos. La 19. Evidentemente seguiría la página 20, ¿verdad? Page 20. About the vocabulary. Acerca del vocabulario. Dice. ¿Qué dice el vocabulario? Answer the questions about the different kinds of shops. Use the words. Responde las preguntas acerca de las diferentes tipos de tienda y usa las palabras. Tenemos bakery, butchers, chemist, corner shop, florist, greengrocers, new agents, and stationers. Stationers. Tenemos empanaderías con, 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 butchers es carnicería o carnicero. Químico o químicas o farmacias. Tienda de la esquina. Florería. Greengrocer es verdulería. News agents es como un puesto de periódicos. Y stationers me parece que es gasolinería. ¿Ok? Vamos a ver esto. Number one. Where can I buy paper, pencil, and pens? Ada. Where can I buy paper, pencils, and pens? Ada. ¿Dónde puedo yo comprar papel, lápices y plumas? Bakery, butchers, chemist, corner shop, florist, greengrocers, news agents, and stationers. Será en la tienda de la esquina. Ahora vamos a ponerle corner shop y si no, ahorita la corregimos. Number two. Where can I buy fruit and vegetables? Ada. ¿Dónde puedo comprar frutas y verduras? A greengrocer. ¿Verdad? En la verdulería. Number three. Where can I buy flowers? Ada. Flores. ¿Verdad? ¿Dónde puedo comprar flores? Pues en la florería. Number four. Where can I buy newspapers and magazines? ¿Dónde puedo comprar periódicos y revistas? News agents. ¿Verdad? En la tienda de periódicos online. Sí, en la tienda de revistas, supongo, en puestos de periódicos. Number five. Where can I buy bread and cakes? ¿Dónde puedo comprar pan y pasteles? Bakery. ¿Verdad? En la panadería. Number six. Where can I buy medicine when I am sick? ¿Dónde puedo comprar medicina cuando estoy enfermo? At a chemist. En la farmacia. Number seven. Where can I buy meat and chicken? At a. ¿Dónde puedo comprar carne roja y pollo? En la carnicería. ¿Verdad? And number eight. Wait. Where can I buy things I need closed to my home when the other shops are closed? At a. ¿Dónde puedo comprar cosas que necesito cerca de mi casa cuando otras tiendas están cerradas? En la tienda de la esquina. Entonces, estamos mal en la uno. En la uno es stationers. No es stationers, no es gasolinería, es papelería, por lo que entiendo. Pero déjenme corregir aquí. Bueno, más bien checar en el diccionario si es correcto que stationers es papelería. Es correcto, chicos. Stationers, papelería y la tiendas, la solinería es gas station, me parece, ¿no? Gas station. Entonces, ahí corregimos, por favor. Y ya tenemos correctamente contestada la, el ejercicio número uno de vocabulary. Vamos con el siguiente ejercicio. Circle the correct words. Encienden en un círculo las palabras correctas. Un euro equivale a cien centavos o a cien peniques. Yo creo que sería cien centavos, chicos, de euro. Number two. One hundred cents or pens es igual a one pound. Una libra es igual a cien centavos o a cien peniques. Serían peniques, chicos. Number three. Cien centavos o cien peniques es igual a un dólar. Pues son centavos, ¿verdad? Centavos de dólar, cien serían un dólar. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Write the different ways of saying the prices. Escribe las diferentes formas de decir los precios. Tenemos el número como tal, los dígitos. Six point ninety nine pounds. Seis punto noventa y nueve libras. Y aquí nos está poniendo six pounds and ninety nine pens. Six, seis libras y noventa y nueve centavos. No, noventa y nueve peniques, perdón. Seis libras y noventa y nueve peniques. Aquí tenemos twelve eighty five. Twelve eighty five, ¿no? Tenemos doce dólares ochenta y cinco centavos. Aquí podríamos poner igual. Twelve dólares and eighty five cents. Veinte, doce dólares y ochenta y cinco centavos. Entonces, twelve dólares and eighty five cents. Y aquí, aquí nos faltaría también, aquí podremos poner six ninety nine. Si nos basamos en el segundo, aquí podríamos poner six ninety nine. Nada más seis noventa y nueve. No, sin poner ni libras ni ni peniques. Solamente como aquí en dólares nos pone doce punto noventa y ochenta y cinco. Aquí sí vamos a poner con lo que estamos hablando. Twelve dólares, doce dólares and eighty five cents, ¿no? Y aquí de las dos formas, four twenty, cuatro veinte y aquí four euros and twenty cents, ¿ok? No, four euros and twenty cents, cuatro dólares y veinte centavos. Y de esa forma ya completamos las tres formas de decir las cantidades que nos muestra en el ejercicio, ¿ok? Vamos con el siguiente. Complete the components with these words. Completa los sustantivos compuestos con estas palabras. Tenemos assistant, cart, offer, price, room and trolley. Number one. What are you looking for? A shopping. ¿Qué estás buscando? Un y ponen shopping. Assistant, shopping cart, shopping offer, price, room or trolley. Podría ser shopping assistant. ¿Qué está? Pero es que nos dice what. Con what, acuérdense que es una cuestión word para preguntar por cosas, chicos, no para personas. Entonces no podría ser asistente de tiendas porque no es una cosa. Entonces podría ser trolley shopping. Un carrito de compras. Podría ser lo que está buscando la persona. Number two. Have you got any money? ¿Tienes algo de dinero? ¿The derby? Well, I've got a credit. ¿Tienes algo de dinero? Bien. Tengo una de crédito. ¿Una qué? Una tarjeta, ¿verdad? No es ni habitación, ni precio, ni oferta, ni asistente. Es card, tarjeta. Number three. What do you do? ¿Qué haces? O más bien, what do you do es a qué te dedicas, no? ¿Qué haces? What do you do? I'm a sales. Yo soy un asistente de tiendas, ¿verdad? Sales assistant. Number four. Why are you buying that? ¿Por qué estás comprando eso? There's a special. Hay una oferta especial, podría ser, o un precio especial, ¿verdad? Quedaría más como oferta. La siguiente. Number five. What is, was it expensive? Era caro. No, it was half. No, estaba a mitad de precio. Okay, half price. And number six. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Letter B. Yes, words. The changing room, please. ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Dónde está el, cómo se dice el probador? Por favor, ¿cómo puedes decir dónde está el probador? Entonces, changing room es probador. Y ya tenemos los componeums. O sea, tenemos compuestos. Shopping trolley. Cárritu de compras. Credit card. Tarjeta de crédito. Sales assistant. El asistente de tiendas. Special offer. Oferta especial. Half price. La mitad de precio. And changing room. El probador. Okay. Y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar, chicos, porque ya se me acabó el tiempo de la clase. Vamos a, este, continuar en la clase de Zoom para que, acuérdense que vamos a practicar lectura para la pronunciación correcta de la lectura que ustedes van a hacer. Acerca del artículo de Spend, Spend, Spend. Y, para checar su pronunciación y que lo hagan de forma correcta. Y vayan mejorando con el paso de los cuatrimestres su pronunciación hasta que lleguen a una buena pronunciación, ¿verdad? Entonces, el chiste es practicar. Entonces, vamos a dejarle ahí. Y voy a, eh, a darles unos dos minutos en lo que me inicio la sesión y les envío invitación para que se conecten, chicos, y continuemos trabajando en el libro. ¿Ok? Ahorita nos, eh, nos vemos en la clase de Zoom. Chicos, thank you. Gracias. 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 Gracias.